Ya hablamos de la pendiente de una recta, ya hablamos de la ecuación de la recta Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos puntos en un plano y quisiera saber la distancia que hay entre esos dos puntos? La distancia trazando una línea recta por esos dos puntos, ¿de acuerdo? Porque aquí vamos a ver de dónde salen las cosas No es solamente que yo te diga a ti, mira, este video es para decirte que la distancia entre dos puntos se escribe así X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado ¿Y usted? ¡Amén! Bueno, termino el video, chao La idea no es esa, ¿cierto? Hay que pensar, hay que aprender de verdad qué es esto No vamos a ir a soltar una fórmula y ya La matemática no es fórmula, la matemática no es un truco, ¿de acuerdo? Entonces, mira que aquí tú dices, ¿qué pasaría si yo tengo esta recta? ¿Sí? Yo tengo este punto y este otro punto y quiero saber la distancia que hay entre esos dos puntos Si tú te paras acá y caminas y llegas hasta acá, ¿cuánta distancia recorriste en línea recta? Porque la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta Entonces, tú dices, no, pero ¿qué pasa si yo tengo este punto que tiene coordenadas X1, Y1 Y yo tengo que este punto tiene coordenadas X2, Y2 Básicamente lo que expliqué en el video de la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Ahí construimos un triángulo rectángulo Este triángulo rectángulo que está acá, que acabo de trazar Ese triángulo rectángulo por formar ahí 90 grados Puede básicamente decirse La distancia entre esos dos puntos es la hipotenusa de ese triángulo, ¿o no? Aquí aplicamos trigonometría, aplicamos teorema de Pitágoras En los videos de trigonometría del teorema de Pitágoras Yo explico de manera detallada de dónde sale y por qué el teorema de Pitágoras es esa expresión Si quieres profundizarlo, si no lo has visto, te invito a que vayas un momentico Ahora bien, este cateto, en el video de la pendiente dijimos que era igual al Y2 menos Y1 Lo demostramos allá Y este cateto es X2 menos X1 Si esta de acá es la distancia que hay entre esos dos puntos, vamos a llamarla D Y esa es la hipotenusa Y esto es un cateto, esto es otro cateto ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados ¿De quién? De los catetos ¿Cuánto mide este cateto? X2 menos X1 ¿Cuánto mide este cateto? Y2 menos Y1 ¿Sí? Si tú tienes ya que este punto A y este punto B Sabes y tienes coordenadas X1, Y1 Que son datos, son números Y B, X2, Y2 Que son datos, son numeritos Tú colocando ahí los valores Y sacando la operación Puedes saber cuál es la distancia que hay Pero todavía eso te daría el cuadrado de la distancia Quiero que te quedes con esto presente, porfa Que esto lo vamos a utilizar ahorita en el próximo video Cuando hablemos de la ecuación de la circunferencia ¿Sí? Quédate con esto Ahora, aquí la distancia entre dos puntos Ese cuadrado, uno dice Saca la raíz de ambos lados El hecho de que tú pases un cuadrado como un radical Pilas con algo en particular Yo voy a escribir todo esto aquí arribita Pero tú tienes que tener presente algo muy importante Cuando tú despejas de una ecuación Algo que está elevado al cuadrado Queda con signo positivo y signo negativo Porque tú dices, por ejemplo Si la distancia fuese 9 Si todo esto te llega a dar 9, mejor dicho 3 al cuadrado da 9 Pero menos 3 al cuadrado también da 9 Entonces cuando tú despejas, pilas con esto ¿Qué pasa? Aquí no lo vas a tomar en cuenta Porque no existen distancias negativas Por el hecho de que no existen distancias negativas Solamente te quedarías con el valor positivo Y por eso es que la distancia entre dos puntos Esa es la razón De que si tú tienes dos puntos cualesquiera Tú puedes utilizar esto Y no es que te aprendas una fórmula y ya Es que entiendas que al final Tú lo que estás calculando es que La hipotenusa de un triángulo Basado en el teorema de Pitágoras Donde los catetos miden estas cantidades ¿Por qué? Porque esos son los puntos que a ti te dieron Eso básicamente es lo que tú necesitas saber Entre la distancia que hay entre dos puntos Una expresión es sustituir En la parte práctica A esto le sacamos el jugo En epsilonacademy.com Te invito a que vayas y le eches un vistazo Donde está todo Está en todos estos videos organizados también Pero está la parte práctica Para que tú tengas ejercicios Donde yo voy a estar explicándote Con ejercicios Donde empezamos a colocar las técnicas Las cosas De que bueno En el video de teoría vimos tal cosa Eso lo vamos a utilizar aquí Y resolvemos Resolvemos ejercicios ¿Ok? Y también tiene ejercicios para que tú practiques Y de esa manera Podamos aprender muchísimo más Si te gustó ¿Entendiste? Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Verdad que sí? Dejar ahí Activar las notificaciones Acá te aparece al final El loguito para que tú te suscribas En epsilonacademy.com La parte práctica Nos vemos en el siguiente video En la ecuación de una circunferencia Chao La ecuación de una circunferencia La ecuación de una circunferencia La ecuación de una circunferencia